Diseños mayas, artesanías, muestra gastronómica y tecnología para promover los sitios arqueológicos y cenotes yucatecos son parte de los elementos que más llaman la atención del pabellón de Yucatán en el Tianguis Turístico Acapulco 2019, que fue inaugurado por el gobernador Mauricio Vila-Dosal. Acompañado del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torrudo Marqués y el gobernador de Guerrero, Héctor Austudio Flores, el mandatario estatal inauguró dicho espacio destinado para promocionar los atractivos que la entidad tiene para ofrecer al mundo, mismos que junto con la seguridad y oportunidades competitivas, lo convirtió en la sede de este importante evento para el 2020, lo que causó interés de los visitantes y lo consolidó como uno de los puntos más visitados. Desde la Expo Mundo Imperial de Acapulco, el gobernador afirmó que el Tianguis Turístico Merida 2020 será la vitrina ideal para mostrar y posicionar a Yucatán en el mundo, ya que representa una gran oportunidad para demostrar entidad y su capital, como lo serán las zonas arqueológicas, reservas naturales, pueblos mágicos, cenotes, haciendas enequeneras, comida típica y calidez de su gente. Señaló que al albergar un evento de tal naturaleza, se requiere un gran compromiso, por lo que el gobierno estatal estará impulsando un proyecto de ampliación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, a fin de que llegue a 23.000 metros cuadrados de área de exhibiciones, uno de los principales requerimientos por parte del comité organizador. Notivision